Dilo al Mundo No he tenido ninguna complicación ni ningún problema grave y bueno, Dios ha acompañado y guiado todas las cosas y también todo el proceso de adaptación con Natanael y todas sus nuevas rutinas también ha sido muy bendecido por él. Así que solamente agradecimientos a Dios y a las personas que siempre preguntan y siempre escriben y hacen comentarios. Agradecerles de que están a la expectativa y también orando para que todo salga bien. Que se interesan por nosotros. Sí, entonces y que nos tienen mucho aprecio. Entonces realmente agradecerles a cada uno de ustedes por estar orando por nosotros y estar teniendo esa preocupación y estar con nosotros. Entonces, bueno, pedir que Dios nos acompañe en todo este proceso. Esperamos que al momento que ustedes estén viendo este material, las cosas estén yendo bien. Sí. Y bueno, para este momento hemos preparado un material muy lindo que acabamos de concluir. Hemos participado de una semana de oración junto a unos hermanos queridos de Honduras a la distancia. Y bueno, queremos compartir esas predicaciones, esos materiales con ustedes para que puedan verlos, puedan acceder a ellos. Así que a continuación vamos a presentar esos materiales, Loreto. Sí, creo que van a ser de gran bendición para muchos. Muy bien, entonces esperamos que sea de bendición también para ustedes y que disfruten de esta semana de oración que compartimos con los hermanos del Grupo Fuerte Pregón de Honduras. Estoy muy feliz para estar con ustedes y esperar que el Señor va a estar con nosotros. Nuestro tema esta noche, peligros escondidos para una iglesia dormiente. Es un mensaje muy importante y solemne. Mateo capítulo 24, versículo 3 y 4. Y estando él sentado en el monte de olivos, los discípulos se le acercaron a parte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad, que nadie os engañe. Invita a mis hermanos para inclinar sus rostros conmigo, mientras buscamos al Señor por su ayuda, por nuestra contemplación y meditación de su palabra esta noche. Padre celestial, gracias por su misericordia, para permítanos este momento, esta oportunidad para reunirnos en tu presencia y para escuchar de ti una palabra. Padre celestial, gracias por la palabra escrita, ahora que vamos a manejar esta palabra escrita, pedimos sobre todo que usted nos ayuda con la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo, para que sea Él quien va a guiarnos en toda la verdad. Ahora pedimos que usted pueda reprender el espíritu del maligno, todo tinieblas, y iluminar nuestros corazones y mentes, para que tu palabra pueda tener lugar en las profundidades de nuestros corazones. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Peligros escondidos, peligros escondidos, peligros escondidos para una iglesia dormiente. Hay peligros en este siglo, peligros graves. Por ejemplo, cuando leemos en segundo Timoteo, capítulo 4, capítulo 3, perdón, versículo 1 al 5, El apóstol Pablo nos dijo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, y columniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los delites, más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El apóstol Pablo dice que vendrán tiempos peligrosos. Y él nos da una descripción de este tiempo. Los hombres van a ser amadores de sí mismos. Ese es interesante. Y vamos a mirar un poquito más cuidadoso esta lista que el apóstol Pablo nos dejó. Pero yo creo que si llegamos, que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y también creo que hay peligros escondidos para la iglesia. Especialmente para una iglesia dormiente. El Señor Jesucristo, cuando sus discípulos preguntaba a él sobre la destrucción de Jerusalén, que él había hablado, que ninguna piedra va a quedar encima de otro. Los discípulos no podían imaginar, no podían recibir esa palabra. Ellos imaginaron que Jesús estaba hablando sobre el fin del mundo. Ese va a pasar al fin del mundo. ¿Cómo el templo va a ser destruido? Y ellos preguntaron a Jesús eso. Cuando él estaba en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron a parte, en el capítulo 24 de Mateo, versículo 3, Diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, Mirad, que nadie os engañe. Mirad, que nadie os engañe. Uno de los más grandes peligros por la iglesia en los últimos días, por la iglesia en los días finales, por el pueblo de Dios en los días finales, es el asunto de engaño. Recuerda que los discípulos preguntaron a Jesús por señal. Señal. ¿Qué señal habrá? ¿Qué señal va a mostrar que su reino o su retorno está cerca? Y la primer señal que Jesús los mostró a sus discípulos, ¿era qué? ¿Teremotos? ¿Hambrunos? No, mis hermanos. Primer señal. Y la más grande señal, uno de los más prevalentes entre los señales de los últimos días, es el engaño. La prevalencia del engaño justo antes de la segunda venida del Señor. La prevalencia del engaño va a ser un ingrediente bien común, bien prevalente en los últimos días. Y por eso, la primera cosa que Jesús, la primera advertencia de Jesús es, mira, que nadie os engañe. Entonces, el gran peligro sobre el cual debemos estar consciente es que hay movimientos grandes y sútiles para engañar la iglesia, para engañar los hijos de Dios, para engañar el mundo entero. Y estos esfuerzos van a ser tan grandes. Por ejemplo, en el mismo capítulo 24, versículo 11, dice, Jesús y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, ¿qué está involucrado con el engaño? Sabemos que un engaño es algo que es es un esfuerzo para convencer a alguien que algo que no es verdad es verdad. El engaño es un esfuerzo para convencer a una persona o un pueblo de que la mentira es verdad. o de que la mentira es la verdad. Esa es la obra del engaño. Y Jesús dice que eso va a pasar con la ayuda de falsos profetas. Gente que habla presentándose como que ellos están hablando la verdad pero lo que ellos están diciendo realmente no es verdad. es mentira. Y Jesús su primer advertencia a nosotros a sus discípulos en relación a los últimos días es para tener cuidado tener cuidado del engaño tener cuidado de las mentiras que vienen como que son verdades. decimos pero ese es el peligro ese es un peligro que los que viven en el mundo van a enfrentar. El pueblo de Dios no está en tanto peligro de ser engañados como la gente en el mundo. Pero mira que dice Jesús sobre este asunto del engaño. en versículo 24 dice ¿Por qué se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún los escogidos? ahí vemos cuál ingenio cuál convencido va a ser los engaños en los últimos días que si fuera posible podían también llevar los elegidos los escogidos a creer la mentira pero gracias a Dios este versículo también es un versículo de esperanza porque dice si fuere posible significa que no es posible engañar a los escogidos a los elegidos no es posible que Dios va a dejar ellos bajo engaño si gente puede tratar para engañarlos pero Dios siempre va a mostrar la verdad como él había prometido si alguien quiere hacer la voluntad de mi padre él va a conocer la doctrina entonces eso no significa que ningún escogido no cayó en decepción en ninguna forma pero que no van a permanecer en decepción no vamos a no van a permanecer bajo el poder engañador porque Dios va a iluminar sus caminos Satanás va a hacer su obra y a veces la obra de Satanás puede ser tan tan convencente que por un momento parece que es verdad pero Dios no va a permitir y Dios va a guiar su pueblo con su palabra y con la dirección del Espíritu Santo entonces el engaño es uno de los más grandes factores y peligros en los últimos días y eso no sólo va a afectar a las naciones va a afectar a todo tanto que todo ese mundo van a terminar engañado todo este mundo va a terminar creyendo en mentiras y abandonando la verdad Jesús sabe Jesús sabe eso y por eso él nos advertir ten cuidado del engaño pero ese engaño no dice que este engaño sólo va a estar en la iglesia dice que los escogidos no van a ser engañados pero el engaño será que el engaño va a existir fuertemente también en la iglesia en cuerpos religiosos en sistemas eclesiásticas el engaño también va a estar prevalente tanto en en el mundo tanto en la iglesia como está en el mundo será que es posible y usted dice si pastor si en los falsos iglesias ahí va a haber muchos engaños pero que son los falsos iglesias siempre los falsos iglesias son los que no pertenecen las otras denominaciones pero será que el engaño va a ser prevalente en nuestra denominación entre nosotros también que dice mis hermanos probable en eso hay diferentes respuestas pero vamos a ver que dice la palabra de Dios volvemos a la advertencia del apóstol Pablo en segundo temoteo segundo temoteo tres versículo uno al cinco él dijo también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos vendrán será que esta advertencia de Pablo está relacionado a la advertencia de Jesús cuando Jesús dijo mirad que nadie se engañe será que hay una conexión entre la advertencia de Jesús y esta advertencia de Pablo saber debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque los postreros días van a ser tiempos peligrosos el apóstol Pablo dice porque habrá hombres amadores de sí mismos ábaros van a gloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impios pregunta mis hermanos será que no había en el tiempo de Pablo en el tiempo de Jesús en el tiempo de los profetas y los apóstoles en el tiempo de los patriarcas no había gente amadores de sí mismos ábaros vanagloriosos soberbios o sólo existe ese tipo de gente en los últimos días en los postreros días no había este tipo de gente esta lista no había personas que refleja esa descripción en los tiempos de Pablo blasfemos desobedientes a los padres ingratos impios sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno no había gente como eso y usted está diciendo sí sí pastor está diciendo sí entonces cómo vamos a saber el tiempo peligroso si en toda la historia de humanidad y especialmente en los días justo antes del diluvio y después también porque no mucho después del diluvio el hombre comenzó a rebelar contra Dios con la construcción del torre de Babel y Dios decidió para confundir el idioma y dispersar la gente sobre la faz de la tierra en todos los siglos había estas características en los hombres entonces cómo vamos a saber los el tiempo peligroso si hay siempre hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soborbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impios cómo sabemos que estamos en los postreros días y que estos días en que estamos viviendo son gravemente peligrosos hermanos debemos entender que cuando Pablo escribió esas palabras no estaba hablando en términos generales como usted dijo qué significa términos generales estoy diciendo que Pablo no estaba hablando sobre cómo la gente va a estar en el mundo porque la gente en el mundo siempre son amadores de sí mismos avaros y eso encontramos eso en el pueblo del mundo la gente del mundo siempre pero cuando Pablo estaba hablando sobre tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos estaba hablando sobre entre el pueblo que profesar de ser pueblo de Dios entre pueblo que profesar de ser seguidores de Jesús así cuando nosotros vemos estas características no sólo en ciertas personas en la iglesia pero estas características llegando a ser prevalente entre el pueblo profesante de cristianismo ahí sabemos y debemos saber que el tiempo peligroso ha llegado cuando hay poco diferencia entre los que están en el mundo y los que están en la iglesia ahí sabemos que estamos en tiempos peligrosos mira mis hermanos más cuidadosamente este lista vamos a leer este versículo 3 sin afecto natural sin afecto natural significa que los los niños no tienen respeto para sus padres o sus madres o sus hermanos pueden desrespeitar pueden insultar pueden hasta matarlos sin problema porque mis padres son la obstrucción de mi vida voy a matarlos voy a dejarlos significa sin afecto natural significa que hasta los mismos padres no importa sus hijos abandonarlos abortarlos pero está el apóstolo no está hablando meramente sobre gente afuera está hablando sobre adentro de la iglesia estas características van a llegar a ser prominentes prevalentes y mis hermanos he llegado a ese momento hay poco diferencia poco diferencia entre los vicios que encontramos afuera y lo que encontramos adentro de la iglesia poco diferencia entre el tipo de afecto que encontramos afuera y que encontramos adentro jesús mismo dijo que eso va a ser uno de los señales dice que porque por la abundancia de la maldad el amor de muchos va a enfriar va a enfriarse sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno eso es interesante será que va que pablo estaba hablando sobre un tiempo cuando en la misma iglesia va a tener una prevalencia de personas que aborrecer lo bueno y aborrecer a los que aman lo que es bueno como puede ser la iglesia en esta condición como puede ser una denominación religiosa una organización eclesiástica en esta condición lleno de personas que son aborrecedores de lo bueno como puede ser pablo pablo ya dijo como va a ser va a ser tiempos peligrosos dice traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de dios tiempos peligrosos pero pero esta noche estamos hablando no solo sobre tiempos peligrosos pero estamos hablando sobre peligros escondidos peligros escondidos para una iglesia durmiente como son que son estos peligros escondidos mira versículo 5 que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficaz la eficacia de ella así tenemos aquí la prueba de quien pablo estaba hablando no estaba hablando sobre la gente afuera estaba hablando sobre la gente adentro donde hay apariencia de piedad quien profesa piedad pueblo de dios cristianos profesantes entonces tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficaz de ella y cuál es su consejo a estos evita a estos evita hay hay una instrucción cómo debemos salir este peligro como pueblo de dios la instrucción es aquí a estos evita entonces si obedecemos lo que dice el apóstol pablo y si nosotros como cuerpo religioso obedecemos este mandato este consejo esta advertencia evita a los que manifesta estas características que vamos a hacer no vamos a aceptar en nuestra membresía a personas como esto pero cómo cómo podemos evitar eso podemos evitar eso en primer lugar aprobar y esperar y dejar que la condición de membresía de nuestra iglesia sea la conversión no la repetición de algunas creencias no la respuesta sí 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 pero debemos observar como Jesús nos dijo por los frutos y por eso estamos hablando sobre peligros escondidos porque cuando no observamos los consejos antiguos del Señor Jesucristo y de los apóstoles ahí vamos a caer en estos peligros porque vamos a terminar ciegos a ellos y el apóstol Pablo nos dejó una advertencia a estos evita ellos pueden estar en el mundo esa es la característica del hombre que no es regenerado pero la iglesia debe ser el pueblo de Dios y debe ser constituir constituida de miembros que son nacidos por el espíritu personas quienes están viviendo en el espíritu entonces como la iglesia puede llegar a un punto que esta lista esta lista terminó hacer una descripción de la mayoría de las personas en la iglesia como puede llegar a este peligro por falta de obedecer a la advertencia a estos evita mira que dice el apóstol pablo también en segundo corintios capítulo cuatro versículo tres y cuatro el hijo pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre entre los que se pierden está encubierto en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de dios aquí el apóstol dijo que hay un pueblo entre cual el evangelio quedó encubierto o quedó cubierto hay un pueblo que no pueden ver o recibir o entender el evangelio y él nos dijo por qué ellos están así él dice si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto significa que el hombre natural el hombre en su estado de muerte en transgresión no puede creer no puede creer el evangelio porque no puede creer en dios excepto que dios hacer algo en él para despertar a él para abrir sus ojos para quitar el velo que satanás había puesto delante de su rostro él no va a poder ver entender y apreciar el valor del evangelio de cristo puede mostrarlo puede predicarlo pero si dios mismo no abrir sus ojos no despertar su conciencia esta persona no va a entender porque está escondido si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de dios entonces satanás está cegando sus ojos y su entendimiento para que ellos no pueden ver la luz no pueden ver la luz del evangelio de la gloria de cristo no pueden ver el valor de la gloria de cristo pero como en la iglesia eso es gente que debemos encontrar en el mundo no gente que debemos encontrar en la iglesia porque ciertamente la gente en la iglesia son creyentes del evangelio son creyentes son admiradores de la gloria que está en cristo así es no para todos no para todos mis hermanos y por eso los que tienen autoridad en la iglesia los que trabajaron para evangelizar debe ser cuidadoso en obedecer a esta advertencia del hermano Pablo cuando él dice a estos evita los que tienen apariencia de piedad pero negar la eficaz de debe evitarlos y cuando la iglesia llego cuando una iglesia llego a un punto que no poner más distinción en en conducta en la mentalidad en el attitude no hay nada más para examinar a los que están buscando membresía no importa dejar dejarlos para venir dejarlos para venir porque ellos tienen dinero ellos tienen influencia ellos tienen educación entonces ellos queremos pero si la biblia nos dejó principios de cómo debemos de quién podemos debemos recibir como miembros la iglesia no tiene autoridad y ninguna persona en la iglesia no tiene autoridad no importa su oficio no tiene autoridad para dar entrada a la iglesia a una persona que no había tenido entrada al reino de dios y jesús nos dijo claramente sobre quién tiene entrada en el reino de dios en juan capítulo 3 el dijo claramente a nicodimos de cierto de cierto os digo de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de dios porque el evangelio está escondido para esta persona versículo 5 de cierto de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu santo no puede entrar en el reino de dios entonces cuando la iglesia comenzar comienza a recibir a recibir a recibir miembros sin discriminación sin discriminar y recibir a cualquier persona no importa si ellos son miembros de la si ellos ya tienen entrada en el reino de dios o no no importa si ellos son nacidos de nuevo o no vamos a recibirlos ahí llegamos a tiempos peligrosos porque ahí va la iglesia solo va a ser un asunto de tiempo hasta que la mayoría de los miembros en la iglesia quedó justamente como Pablo los describió amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impios impios sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos en infatuados amadores de los delitos más de más que de dios y cuando llego a ese momento que va a pasar que va a pasar en las grandes denominaciones religiosas que va a pasar en las organizaciones o los sistemas eclesiásticas cuando la gran mayoría de las personas allí parece igual a esta lista que va a pasar ahí ellos van a comenzar a oprimir los santos a marginalizar a los que ama la verdad a los que ama lo bueno a los que ama verdaderamente a Cristo va a ser tiempos peligrosos que va a pasar cuando la mayoría de los miembros llegó a ser como esto en un sistema religioso eclesiástica ahí los profetas que predican van a ser como Jesús nos dijo muchos falsos profetas matrimos 24 versículo 11 se levantarán y engañarán a muchos peligros escondidos para una iglesia dormiente ¿cuál es el peligro? el peligro es los peligros escondidos primero es el engaño por el hecho que la mayoría está contento la mayoría está conforme a una cierta forma de vivir el hecho que la mayoría está conforme con algo aunque está reprensible delante de los ojos de Dios aunque la Biblia la palabra de Dios mismo lo condena por el hecho que esos conductos esa forma de vivir llegó a ser común entre un pueblo profesando fe en Cristo Jesús el engaño comenzó a prevalecer gente comenzó a creer en una mentira primero comienza a creer que todo está bien que ellos tienen el favor de Dios mientras no tiene cree que si tenemos si estamos creciendo financiamente en educación y todo eso eso es señal que Dios está bendeciendo nos si nuestros instituciones están creciendo están multiplicando esto es señal que Dios está con nosotros pero no debemos olvidar lo que dice Jesús mirar que nadie os engañe ese gran peligro escondido por los últimos días a una iglesia que está dormiente es el engaño mira el engaño viene en diferentes formas el engaño viene de satanás él es el padre de mentiras el engaño viene de sus ayudantes espíritus engañadores que abra señales y prodigios pero también el engaño viene de profetas falsos profetas personas que vienen en el nombre de Cristo predicando pero no predicando la verdad o no predicando para que así podemos llegar a los pies de Jesús podemos llegar a ver la verdad sobre nosotros mismos y buscar remedio en Cristo utilizando engañosamente la palabra de Dios para traer al pueblo a un sentido de comodidad llevando al pueblo a satisfacción con sí mismo en vez que dirigiéndolos a la plena exposición de la palabra de Dios para que ellos puedan ver que no hay nada que es admirable en sí mismo que el único admirable es Jesús y el único digno de alabanza y gloria y admiración es el Cordero de Dios y el Padre sentado en el trono esos son fuentes del engaño otro fuente del engaño es nuestro propio corazón como Jeremías nos dijo el corazón es engañoso impio sobre todo engañoso sobre todo y quien conocerá Dios entonces si nuestro corazón es engañoso sobre todo significa que Satanás el gran engañador y los falsos profetas y los demonios engañosos no pueden encontrar no pueden entrar en no pueden entrar en competencia con el corazón porque la Biblia dice que es engañoso sobre todo peligros peligros escondidos por una iglesia dormiente el corazón mismo tenemos entonces en los últimos días Satanás obrando para engañarnos demonios obrando para engañarnos falsos profetas obrando para engañarnos y también nuestro propio corazón mirar que nadie os engañe significa que no podemos confiar en nadie solo si no queremos ser engañados solo debemos poner nuestra confianza en Dios y en Él quien Él envió Jesucristo porque si confiamos en nosotros mismos si confiamos en los profetas en los falsos profetas o en los profetas vamos a decir si confiamos en predicadores y eso y confiamos en eso y no poner lo que ellos dicen a la prueba estamos en peligro a ser engañados y cuando Satanás comenzó a obrar en gran manera sus prodigios vamos a ser derrumbado vencido por el engaño pero mis hermanos hay otro nivel de engaño mira que dice segundo tesolones censes segundo tesolones censes capítulo 2 versículo 7 dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad misterio estamos hablando esta noche sobre peligros escondidos para uno para una iglesia dormiente dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio hay un misterio de iniquidad obrando y entonces se manifestará aquel iniquo aquí en el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida iniquo cuyo advenimiento es por obra de satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para que para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos recuerda que leímos ya en segundo corintios cuatro versículo tres si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto entonces cuál es esa verdad que está escondido de ellos con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos peligro hay un peligro escondido para la iglesia en los últimos días este peligro mis hermanos va a ser manifestado cuando la mayoría de la iglesia está contento con mentiras cuando la mayoría de los miembros de la iglesia abandonó la verdad el amor por la verdad un gran peligro el misterio de iniquidad la manifestación del misterio de iniquidad pero mira que va a pasar en este tiempo por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira pero hermanos el peligro en los últimos días el peligro del engaño es algo real asombroso real y asombroso porque tenemos que evitar el engaño de satanás el engaño de sus demonios el engaño de falsos profetas el engaño de nuestros propios corazones pero mis hermanos si no estamos luchando contra el engaño sabe que va a venir un engaño que nadie va a poder resistir solo los que están luchando contra el engaño van a poder resistir y como sabemos quien está luchando contra el engaño los que han recibido el amor de la verdad los que aman la verdad los que buscan la verdad los que no están contentos a confiar en sistemas los que no están contentos a confiar en hombres los que poner todos a prueba toda la biblia nos advertir a probar los espíritus mismos entonces si debemos si debemos si tenemos llamados a probar lo sobrenatural porque pensamos que no debemos probar lo natural y el gran engaño un gran engaño que va a pasar en el mundo va a pasar porque los inhabitantes del mundo llego a un posición a un posición mental que ellos piensan que no no hay necesidad de dudar cuando algo viene de ahí es auténtico es verdadero cuando alguien viene del púlpito es auténtico es verdadero cuando alguien viene de los jefes de la iglesia es auténtico es verdadero esta mentalidad es bien peligroso cuando algo viene de las autoridades gubernamentales es auténtico es verdadero cuando alguien viene de las autoridades de salud es porque es auténtico y verdadero y hermanos hemos llegado a este tiempo cuando la mayoría en el mundo así piensa pero no solo en el mundo cuando muchos también en la iglesia así piensa porque piensa en esta forma porque no han recibido el amor de la verdad y todos cuando han recibido el amor de la verdad va a caer en la decepción porque van a ser engañados por satanás por sus demonios por los falsos profetas van a ser engañados por su propio corazón y este engaño va a ser confirmado por Dios Jesús Dios dijo que va a enviar un poder engañoso para que para que crean que la mentira el mundo va a terminar engañados porque crean la mentira y hasta Dios cuando ellos rechazaron la verdad la verdad que Dios permite iluminar su camino permite que la verdad cruzar su camino pero el hecho que ellos rechazaron la verdad porque es inconveniente la verdad llama a ellos a fe llama a ellos a confiar plenamente en Dios a confiar en Dios más que hombres más que en hombres a confiar en Dios más que en sistemas a confiar en Dios más que en sí mismo en el dinero en los medios de este mundo y ellos rechazaron a esta opción para poner Dios en primer lugar y confiar plenamente en Él más allá de todo lo que el mundo puede ofrecer así entonces así entonces Dios mismo va a mostrar va a dejar que ellos pueden ver la mentira plenamente como la misma verdad y este es peligroso este es un gran peligro porque Dios mismo va a retirar la verdad de su conciencia para que ellos no tienen nada más para distinguir entre la verdad y la mentira entre lo bueno y lo malo y van a terminar creyendo en una mentira y mira por qué a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia ese es el gran peligro ese es un peligro escondido para una iglesia dormiente porque la iglesia dormiente no tiene sus ojos abiertos no tiene su conciencia abierta está contento como con el status quo está contento como las cosas están con las cosas como están como son y no están viniendo a el que puede dar colirio para que podamos ver y eso va a traer una gran tragedia pero para ti mis hermanos que será será que usted está recibiendo el amor de la verdad será que usted está actuando como un veriano probando todo obedeciendo lo que dice la biblia y mira que la biblia dice sobre este asunto en primer tesalones 5 dice orad sin cesar dad gracia en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en cristo jesús versículo 19 no apagueis el espíritu no apagueis el espíritu es un mandato si no quiere ser engañado no apagueis el espíritu santo debemos tener nuestros ojos oídos abiertos para la dirección de dios en nuestra vida personal pero dice no menospreciéis las profecías hay personas que dice que piensa que dios no va a enviar más profetas entonces cualquier persona que que viene con un mensaje que aparentemente es profético o autoritativo o autoritativo entonces no no debemos poner atención a eso porque ya sabemos que son falsos profetas eso es peligroso la biblia nos dijo que no debemos menosprecier la profecía o las profecías pero que debemos hacer porque hay muchos falsos profetas en ese tiempo si pero no todos van a ser falsos van a haber muchos falsos profetas pero no todos van a ser falsos entonces que podemos hacer la biblia nos dijo que debemos hacer no debemos apagueis al espíritu no menospreciéis las profecías que significa eso que debemos dar oídos a todos debemos escuchar todos debemos examinar a todos cómo vamos a examinarlo examinarlo todo retener lo bueno entonces cómo vamos a examinar con la palabra de Dios vamos a probar los espíritus vamos a probar los profetas todos no algunos todos deben ser probados y retenemos lo bueno cómo vamos a saber lo bueno lo bueno va a ser lo que está en reflexión a lo que la biblia dice la biblia es lo que debemos utilizar para probar a todos y si lo que ellos están diciendo es según la ley y las profetas aquí así entonces podemos creer pero no vamos a poner no tenemos mandato para poner confianza en la en la en el brazo de la carne dice 22 al final absteneros de toda especie de mal aquí tenemos mis hermanos la prescripción para evitar el gran peligro escondido que está enfrentando una iglesia dormiente el peligro es la decepción el peligro es cayendo con la mentalidad a creer el peligro es el engaño caer en la decepción en el peligro a creer una mentira pensando que es la verdad y por qué gente va a hacer eso por falta de conocimiento de la verdad entonces mis hermanos luchamos contra este peligro como buscando la verdad con deseo debemos tener un deseo un fuerte hambre y sed por la verdad y la verdad comienza con Jesús porque él dice yo soy la verdad el camino y la vida y la vida si no amamos a él si no nuestro corazón no clamó no nos llamó a buscar a él si no tenemos interés para escurriñar la palabra de Dios la Biblia para ver a él para ver y conocer la verdad estamos en peligro a pensar que algo que es mentiroso que es una mentira grande y sutil estamos en peligro a creer que esta es la verdad y hoy en día estamos al frente de eso con ese mismo gran crisis que está pasando en un mundo está dejando muchas personas ya engañadas porque muchos no están investigando por sí mismo lo que está pasando debemos examinarlo todo y retener lo bueno que Dios nos ayuda gracias mis hermanos para acompañarnos y que la palabra de Dios puede tener su lugar en tu corazón en tu vida y lleva fruto de fe de confianza de amor y plena esperanza en Cristo Jesús buenas noches